El Instituto Mexicano del Seguro Social te ha sido siempre una cordial invitación a que siempre te estés checando, que mantengas atento y le hagas caso a tu cuerpo. En el sentido de que debes de acudir con frecuencia y lo más regular posible a tus citas médicas para que un especialista siempre te esté checando, te esté dando los parámetros para saber si eres un candidato aquí a tercer nivel o alguna otra unidad especializada para que vayas con el tratamiento adecuado. Es muy importante, siempre el Instituto Mexicano del Seguro Social va a ver por tu seguridad y por tu salud en todos los sentidos, no nada más el porque me dolió la cabeza. El hecho de que a ti te dolió la cabeza puede ser un síntoma que viene por ahí algún tipo de derrame o algún evento vascular cerebral. El hecho de que tú tengas diabetes y que no te hayas dado cuenta o que no te lo hayan diagnosticado, el seguro te lo puede dar, te lo puede diagnosticar para saber cuál es el tratamiento a seguir. En el caso de los niños, ¿qué es lo importante? Si tú ves que tu niño no va a la edad cronológica, ¿por qué? Porque ya viste o convive con algún niño de su misma edad y ves que no pronuncia algunas palabras, no puede organizar sus ideas, no puede organizar algún tipo de actividad, es conveniente que tú vayas a tu unidad para que ese doctor lo cheque y lo canalice con nosotros, con el médico especialista en comunicación humana, para que él opte por un desarrollo neurológico y óptimo para él de acuerdo a la edad cronológica que debe ser. Tienes que ver la parte de tus parámetros. Ese foco amarillo se puede estar encendiendo para no pasar al rojo. Entonces, si tú estás viendo que tus parámetros cuando te hacen los estudios no están acorde, entonces ya tienes que atenderte, ya tienes que ir con tu médico familiar para que te haga los estudios pertinentes, para poderte canalizar a segundo o tercer nivel para que te den la atención correspondiente de acuerdo a tus síntomas. El Instituto Mexicano del Seguro Social siempre, siempre va a ver por tu salud.